Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El Ministerio Público, a través de sus dependencias especializadas, ha ejecutado tres allanamientos de morada y acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito en relación con miembros de la estructura de tráfico de drogas liderada por exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández, quien fue condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Y mucha atención porque el Ministerio Público ejecuta allanamientos y aseguramientos contra miembros de estructura criminal que dirigía Tony Hernández. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, ejecuta tres allanamientos de morada y acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito relacionados a miembros de la estructura de tráfico de drogas que dirigía ex congresista Juan Antonio Hernández Alvarado, condenado en Estados Unidos por cargo de narcotráfico. Los allanamientos tienen lugar en Gracias Lempira, San Pedro Sula, Cortés y en Tela Atlántida. Las operaciones se han llevado a cabo en Gracias Lempira, San Pedro Sula, Cortés y Tela Atlántida, con el objetivo de asegurar más de 23 bienes muebles e inmuebles, así como sociedades mercantiles, relacionadas con Carlos Mauricio Toledo Orellana, quien fue asesinado en 2011. Toledo Orellana era conocido por ser socio de importantes figuras del narcotráfico, como Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo y el propio Tony Hernández. El punto de hospedarse en su casa en Tegucigalpa, al punto de hospedarse en una casa en Tegucigalpa, y que con el tiempo se dio cuenta que trabajaba con El Rojo y Don H, admitiendo que los conoció a través de Toledo Orellana y que llegó a relacionarse con ambos en las reuniones que sostenían. Asimismo, en su comparecencia en el juicio contra Tony Hernández, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, manifestó que le pagaba 5 mil dólares al ex congresista para que le diera información sobre retenes policiales y que el dinero se lo enviaba a través de Carlos Toledo, donde se pretenden ejercer más de 23 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles y sociedades mercantiles relacionadas a Carlos Mauricio Toledo Orellana, asesinado en el año 2011, socio de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, Víctor Hugo Morales, alias El Rojo, y de Tony Hernández. El caso surge a raíz de una denuncia de oficio investigada por detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en relación a las declaraciones de Tony Hernández, que dio a un agente de la Administración del Control de Drogas DEA. El caso tomó fuerza a partir de una denuncia de oficio investigada por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, basada en las declaraciones de Tony Hernández durante el juicio contra Tony Hernández. Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, testificó que pagaba 5 mil dólares al ex diputado, dinero que enviaba a través de Carlos Toledo. Autoridades han identificado que algunos socios de Carlos Mauricio Toledo Orellana establecieron vínculos con Mario Leonel Cález Hernández, hermano de Mario José Cález, alias Cubeta, será extraditado a Estados Unidos a solicitud de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. Se ha identificado que algunos socios de Carlos Mauricio Toledo Orellana establecieron relaciones con Mario Leonel Cález Hernández, hermano de Mario José Cález Hernández, alias Cubeta, quien será extraditado a Estados Unidos a solicitud de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados al narcotráfico. La operación tiene como objetivo la búsqueda de indicios relacionados con los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, así como desapoderar a los supuestos socios de los bienes que no tengan justificación lícita de su procedencia. A la impresión por lo que estamos viendo que la estrategia centra precisamente en esa información que están anhelando en Estados Unidos, en la cual daría luces sobre reuniones y trabajos que no conocemos, que no sabemos qué es lo que están pidiendo. Si Juan Orlando Hernández colabora con la Fiscalía, su condena puede ser reducida. Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada y deberá cumplir con las leyes de inmigración de Estados Unidos. Duarte, quien es un reconocido penalista en Honduras en las vísperas de la lectura de sentencia, había dicho que esperaba que al expresidente le dieran una condena mayor a la cadena perpetua. Evidentemente este es un mensaje para que los que creíamos que le darían más de una cadena perpetua. La defensa le podría recomendar a Juan Orlando que declare en contra de personas que participaron en algún tipo de acción y que llevaron esos dineros de una u otra forma a Estados Unidos, argumentó el jurista. Castel calificó a Hernández como un político de dos caras hambriento de poder que se había hecho pasar por un aliado antidroga mientras colaboraba con narcotraficantes. Dijo que la sentencia enviaría un mensaje a quienes creían que su buena apariencia y elegancia en modales podrían protegerles. Pero de trabajo con las distintas agencias de inteligencia de Estados Unidos. Hablamos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, del Departamento de Estado y de otras agencias con las que el señor Juan Orlando Hernández colaboró durante sus años en la presidencia, tanto en el Congreso Nacional como en la República. Sabemos que él mantenía reuniones confidenciales con el gobierno de Estados Unidos. La fortuna política de Hernández estaba ligada a bandas que transportaban sustancias ilícitas en Honduras. Según los fiscales federales de Manhattan, los traficantes impulsaron su ascenso subvencionando las campañas de Hernández a cambio de promesas de protección. Incluso cuando el expresidente se presentaba como un aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Ahora, Hernández pasará 45 años en prisión como una llave mágica en el mundo paralelo de la justicia. Según la ex primera dama, todos los testimonios que fueron utilizados en contra del exmandatario en su juicio fue una estrategia de los criminales para negociar con la justicia, para que desaparezcan todos sus crímenes, para lograr su libertad definitiva mediante un falso testimonio. La ex primera dama de Honduras y precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García, dijo que el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández fueron víctimas de una trampa tras su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Ana García, al ser preguntada en el podcast de Punto Joven de las pruebas de TH, usadas en el juicio contra Tony y que fueron mencionadas en el juicio del exmandatario, manifestó que el análisis y la argumentación de la defensa de Joe dijo que esa marca es atribuida a una reconocida marca de ropa y accesorios Tommy Hilfiger, ya que es el modo operandis de los narcotraficantes. La precandidata del Partido de la Estrella Solitaria remarcó que su esposo no es ningún narcotraficante. La marca TH fue una construcción mediática que hizo la DEA para justificar el caso, tales como lo hizo para justificar las narcolibretas. De llevar un funcionario de la DEA que vive hoy bajo el patrocinio de los Estados Unidos, puntualizó la ex primera dama. En otras declaraciones, Ana García destacó que la sentencia del expresidente la recibió con bastante sorpresa, ya que temía que el juez impusiera la máxima condena contra él como lo pedía la fiscalía. La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, ha confirmado que tanto ella como sus hijas están a la espera de una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a la solicitud de su visa, la cual le permitiría visitar al expresidente Juan Orlando Hernández, el cual fue condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. Se encuentra detenido en el país norteamericano desde su extradición en 2022. En declaraciones recientes, García, quien actualmente es precandidata presidencial en Honduras, explicó que la solicitud de visa está en proceso, pero aún no han recibido una respuesta definitiva de las autoridades estadounidenses. García expuso, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, las personas privadas de libertad tienen el derecho fundamental de recibir visitas de sus familiares, independientemente de donde se encuentren detenidas. Esto es un derecho humano que tienen todas las personas privadas de libertad, ya sea en Honduras o en otros países. Esperamos que la visa sea aprobada para que mis hijas y yo podamos visitar a Juan Orlando, añadió la ex primera dama. Los fiscales habían acusado a Hernández, quien durante sus dos mandatos fue elogiado por Washington por su política contra las drogas, de conspirar con los carteles durante su mandato para transportar más de 400 toneladas de sustancias ilícitas a través de Honduras hacia suelo estadounidense, y de recibir a cambio millones de dólares en sobornos que utilizó para impulsar su ascenso en la política hondureña. Esperamos que la visa sea aprobada para que mis hijas y yo podamos visitar a Juan Orlando, afirmó. Subrayó además que de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, toda persona privada de libertad tiene derecho esencial de recibir visitas de sus seres queridos, sin importar el país en el que se encuentre detenida. Esto es un derecho humano que tienen todas las personas privadas de libertad. La funcionaria refirió que las naciones latinoamericanas se han visto embestidas por la corrupción e impunidad afianzada desde lo que denominó primera casa de cada país de la región. En ese sentido, mencionó como ejemplo, son muchos los mandatarios que han sido señalados y procesados por corrupción y lavado de activos castellanos. No terminó su intervención sin recordar a los ex gobernantes hondureños implicados en dicha corrupción impune durante todos estos años. La tarea de investigar compete al Ministerio Público. Que el Congreso Nacional se dedique a legislar. El expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena en Nueva York por cargos de narcotráfico, envió una carta desde la cárcel en la que criticó al actual gobierno hondureño por denunciar el Tratado de Extradición con Estados Unidos. La carta fue compartida públicamente en las redes por su esposa Ana García. Hernández defendió su papel en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la extradición de narcotraficantes en 2012, durante su gestión como presidente del Congreso. Cuando Honduras se convirtió en el principal corredor por el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo, impulsé y logré la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición, escribió el exmandatario. La advertencia de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. Hernández defendió su papel en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la extradición de narcotraficantes en 2012, durante su gestión como presidente del Congreso, cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de sustancias ilícitas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo. Hernández expone que él impulsó y logró la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Además, subrayó los riesgos que enfrentó al tomar esta decisión. Hernández también criticó al gobierno actual por denunciar el tratado de extradición, una medida que, según él, jamás contempló a pesar de los riesgos y las amenazas en su contra. Enfatizó que la extradición es un instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y sugirió que, aunque debe aplicarse con cautela, eliminarla no es la solución. La solución no está en eliminarla. La solución está en contar con una ley que proteja los derechos de los estados y las personas y que minimice esos riesgos, añadió Juan Orlando Hernández. Concluyó su carta reafirmando su inocencia. Soy inocente, he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá. Esto lo hizo a pesar de las amenazas de muerte, el boicot de narcotraficantes y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. Hernández también criticó al gobierno actual por denunciar el Tratado de Extradición, una medida que, según él, jamás contempló a pesar de los riesgos y amenazas en su contra. El exmandatario enfatizó que la extradición es un instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y sugirió que, aunque debe aplicarse con cautela, eliminarla no es la solución. Hernández destacó que el sistema de justicia hondureño ha demostrado ser incapaz de procesar a grandes capos del narcotráfico, lo que llevó a la implementación del autoacordado de la Corte Suprema de Justicia. El vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras, Juan Jiménez Mayor, condenó la decisión de Honduras afirmando que, con la medida, se alienta el crimen y la impunidad. En su cuenta de X, el experto afirmó que se trata de un gran retroceso para Honduras que en 2012, bajo una reforma, se aprobó la extradición de forma constitucional. Estamos frente a personas que han cometido delitos y requieren ser juzgadas por jurisdicciones en otros países por sus crímenes, puntualizó el experto. La solución no está en eliminarla. La solución está en contar con una ley que proteja los derechos de los estados y las personas y que minimice los riesgos. Hernández concluyó su carta reafirmando su inocencia. Soy inocente, he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá. Analistas nacionales e internacionales condenaron que Honduras denunciara el tratado de extradición con Estados Unidos, afirmando que los que más celebran la medida son los políticos vinculados con el narcotráfico. Incluso preguntaron de forma directa si la medida era porque las autoridades querían proteger a alguien del mismo gobierno. Los analistas mostraron su preocupación por lo que pasará con la justicia hondureña, asegurando que es un retroceso, pues el tratado de extradición es un acuerdo entre dos naciones para que actos ilícitos transnacionales no queden en la impunidad. A criterio de los analistas, el país está perdiendo una de las herramientas para juzgar y perseguir a personas relacionadas con el crimen organizado y narcotráfico en otras naciones, porque el sistema de justicia hondureño nunca los juzgó. Recordaron que el narcotráfico penetró todas las estructuras políticas del país y afectó la democracia. Hernández, quien gobernó a Honduras entre 2014 y 2022, justamente dos mandatos consecutivos, pasaron apenas tres meses desde que entregó el mando presidencial a Xiomara Castro, hasta que fue acusado de traficar drogas y almas. Le fue aplicada la misma ley de extradición que él aprobó, presionado por Washington en 2012, cuando era presidente del Congreso, al igual que a otros 40 hondureños acusados por narcotráfico en Estados Unidos. Por eso los expertos cuestionaron que la decisión fuera por injerencia política o cuestiones ideológicas de Estados Unidos, como aseguró la presidenta Xiomara Castro, cuando ordenó al canciller Enrique Reina denunciar el tratado con el país norteamericano. La decisión del gobierno de Honduras de denunciar y suspender el tratado de extradición con Estados Unidos podría tener un impacto en la lucha contra el narcotráfico, consideró Carlos Hernández director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Finalmente se caen las máscaras, contestó el abogado Rafael Jerez a la orden de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. En su cuenta de X, el abogado aseguró que el gobierno busca aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado de extradición que nada tiene que ver con el impase político. Incluso citó el artículo 14 del tratado de extradición entre ambos países que dice que la intención de uno de los dos estados de dar por terminado el trato debe de darse con seis meses de anticipación. De ser así, ningún criminal podrá ser juzgado en Estados Unidos. Por su parte, el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera preguntó ¿a quién se quiere proteger realmente con la medida de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos? La extradición es una herramienta de cooperación judicial internacional que se brinda a los estados para evitar que los actos ilícitos transnacionales queden en la impunidad, explicó el defensor de derechos humanos. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras, que aparece en el primer lugar a nivel latinoamericano y el segundo en el mundo en el índice global de la impunidad. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.